Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual nos vamos de cacería de emprendedores para que conozca todo lo bonito que tiene Chalatenango y estamos específicamente en el municipio de Azacualpa y estamos acá con un emprendedor, con Gustavo, quien nos va a comentar de este innovador proyecto y también pues para que ustedes vengan, visiten, conozcan lo que se ofrece, los servicios, los proyectos y que pues desde luego doy paso porque no me gusta quitarle mucho tiempo ni espacios y que muchísimas gracias por recibirnos. Gracias licenciada por su apoyo, pues aquí estamos con este proyecto de restaurante y café Casa Madera que lo hemos iniciado con un amigo, los dos una noche nos sentamos y hablamos sobre que fuera tener un restaurante. En primera idea comenzó queriendo plantearlo como un café, ya después lo maduramos y anteriormente la historia de este restaurante y este lugar fue porque mis padres lo tenían entonces lo volvimos a reperturar y de esta forma fue que le dimos un concepto familiar al lugar porque en Chalatenango mucha gente quiere salir a lugares y no se encuentran más que todo para distraerse con la familia entonces de esa manera hemos comenzado a trabajar aquí los días, hemos iniciado de jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y igual el viernes, sábado, domingo, verdad, para que toda la familia de los diferentes lugares de Chalatenango, San Salvador o lo que es el país de Suchitoto porque tenemos una cercanía exagerada, cabal, bueno, hemos tenido ocasiones que sí se nos han venido gente que cruza el ferry y se viene para acá, entonces estamos abriendo y gracias a Dios nos está yendo bien y estamos avanzando poco a poco, tenemos metas a futuro, verdad, sobre esto y aquí estamos trabajando. Bueno, dentro de lo que mencionamos también fuera de cámaras, les voy a contar, el lugar tiene, bueno, están viendo la zona verde es una terraza preciosa que van a ver ustedes, algo tan magnífico cuando vengan acá y lo van a ver en los videos hay un baño de sol, el ocaso, esto está precioso para venirse acá por las tardes tienen un área de piscina, verdad, para poder venir a disfrutar que este calorcito es rico, es soportable pero con la piscina y hay unas cuantas bebidas, se relaja, ya relaja y bueno, dentro de los servicios que también tienen, dentro de su menú, que son carnes, aves, típicos y bueno, también hay una variedad de servicios, comentábamos que usted puede, o renueva su boto, o se viene a casar, o hace su baby shower, o celebra su cumpleaños lo que quiera, así la boda de oro, la boda de plata, lo que usted, lo que quiera celebrar aquí es bienvenido, nosotros no cobramos lo que es el local, nosotros cobramos lo que es el consumo completamente de lo que es el menú, sí, más que todo lo hacemos por ayudar a la economía de las personas porque hoy en día un local es carísimo alquilar por cualquier evento, verdad, nosotros esta área de aquí, esta pequeña área, no la cobramos claro, y aclaro que lo que es el área grande de la entrada, sí tiene un costo ya si usted quiere venir a hacer un 15 años con una cantidad de personas de 500 en adelante o sea que el espacio está para hasta 500 personas sí, sí, hemos tenido eventos de 500 personas, que hemos visto como ponen hasta una discoteca aquí y todo o sea que sí, con toda esta vista, esto es precioso entonces tenemos reservaciones, gracias a Dios, para finales de año, para bodas o sea, el lugar lo amerita, sí, para estarse casando tipo 4 a la tarde, verdad para los que son enamorados y les gusta casarse a esa hora entonces, pues aquí estamos para darle los servicios que ustedes dicen y pues nosotros estamos con toda la disposición, tenemos el equipo de personal como de material y la calidad para poder servirles, ok y hablábamos también, bueno, como a veces la gente de Estados Unidos viene, quiere buscar un lugar y todo ¿cómo los encuentran a nivel pues de redes sociales para que puedan ellos hacer su reserva previa o contactarse? en redes sociales, nosotros nos encontramos como Café y Restaurante, perdón, Restaurante y Café Casa de Madera ok ahí nos pueden encontrar o si no, en nuestras páginas personales, verdad, Gustavo Lara en Facebook en Instagram también, Gustavo Soriano también, porque así se llama mi amigo, el colega con el que llevamos este proyecto él es un emprendedor también de Concepción Quesaltepeque, entonces, y aquí estamos también para las personas que quieren venir a dormir, nosotros trabajamos con los hostales que tiene el municipio ah, que bueno nos apoyamos, entonces, muchas personas me escriben a la página que quieren venir a dormir que quieren, nosotros ahorita precisamente no contamos con un área de camping o hostal, verdad, por ciertas restricciones que hemos puesto entonces, pero si trabajamos con hostales locales para darle mayor desarrollo al turismo del municipio que bueno entonces, y si no, también pueden hablar a la alcaldía municipal de aquí de Zacuelpa ellos también pueden dar información sobre este lugar o los hostales entonces, nosotros estamos trabajando con los hostales Tío Elmer, la posada de Don Santana que son lugares muy, muy acogedores, muy económicos, entonces, solo está que usted se venga estamos a 15 minutos de Chalatenango, una carretera tranquila, en buen estado un clima así, cálido por momentos, horas de la tarde, noche, ya comienza esa brisa a subir entonces, y en las madrugadas, pues, un clima agradable, agradable, tenemos neblina gracias a Dios, pues, es un lugar muy sano, así completamente, y acogedor que es lo más importante, que es la familia 61 en ambiente y todo hablábamos, también fuera de cámaras, que hay proyectos también a futuro déjenme contarles, pues, que tienen una zona grandísima para poder completar también los servicios a futuro alojamiento, campamentos, aparte, pues, de hacer las reservas en las páginas, pues, que también ahí dejamos en los enlaces y el tipo de menú, que también cuenta el lugar la invitación también para que vengan, se acerquen y puedan disfrutar está, justamente, bueno no se pierden igual, lo busquen ustedes en su mapa en Azacualpa estamos en Google Maps, por cierto está? sí ah, ok, perfecto, entonces ponemos también ahí el enlace para que ustedes también lo ubiquen sí, estamos en Google Maps y, bueno, la ruta Chalate Sur sí la carretera, la zona de la vista de la del del cerrón grande de la presa del cerrón grande, verdad sí entonces, las personas que quieran venirse hacer el recorrido, Chalate Azacualpa San Miguel de Mercedes, San Francisco Lempa usarse el ferry enfrente tenemos a Suchitoto entonces, es un bonito recorrido, completamente inclusive los que vienen de Suchitoto exacto toman el ferry, se vienen para acá y vienen a disfrutar de algo totalmente diferente sí y, bueno, Gustavo, que más para agregar a agregarles que nosotros eh hacemos reservaciones también los días de semana que no abrimos aclaro ah, bueno ese dato es bien importante porque decimos abrimos de lunes perdón, de jueves, viernes, sábado y domingo al público general exacto si ahora ustedes tienen reuniones de trabajo eh si ustedes tienen un cumpleaños en medio de semana de lunes a miércoles que son los días que nosotros no abrimos porque trabajamos en nuestros trabajos de semana, verdad por así decirlo eh pues el equipo se convoca y se le da el servicio tenemos un estimado porque si me gusta ser claro en esto tenemos un estimado arriba de 5 personas atendemos ah, que bueno, saberlo arriba de 5 personas atendemos eh durante de un periodo de 3 a 4 horas si la mayoría de gente nos busca para la hora de almuerzo hasta las 4 de la tarde atendemos con mucho gusto ahora si ustedes quieren hacer sus reuniones en adelante pues no hay problema a la hora que sea, verdad porque ya sabemos que son grupos grandes entonces pero si entre de lunes a miércoles que no abrimos si estamos dando un servicio privado ah, privado así está bien mencionarlo porque a veces ahí el término que utilizan el after office también con sus compañeros de trabajo quieren venir a disfrutar ya más privado ya cerrado sí o con familia pues también exacto sí, eso eso es algo que sí quería mencionar que se da ese servicio para cosas eventos privados verdad igual si usted quiere hacer un día entre semana perdón un fin de semana un cumpleaños y todo nosotros restringimos un área que es el área que completamente está solo para el evento para el evento ya lo demás es para el público acceso entonces y ponemos completamente a un personal solo para ese evento ah, qué bueno saberlo porque a veces es el personal en medio de tantas cosas qué bonito entonces ya solo está que usted se anime a venir aquí así que se anime que conozca este bello lugar creo yo que es uno de los lugares más bonitos de Chalate así es es una de las zonas que puedo decir que ofrece una de las mejores vistas de Chalate aparte de la zona alta verdad sí, claro entonces pero aquí estamos para servirles y agradecerles su apoyo evidenciada eh años de conocernos también y de amistad que siempre hemos tenido muchas gracias por apoyar a tanto joven adulto que estamos emprendiendo en esto y le deseo muchos éxitos también en todo gracias bueno y estamos entonces en casa restaurante lo buscan restaurante y café casa madera así es que en Azacualva por favor siempre visiten apoyemos compartamos y desde luego no lo olviden pues nos vemos en otro segmento y ya quedó casado casería emprendedores bueno así es que se cuidan muchísimo y nos vemos en un próximo segmento reitero por favor visiten y miren esto está una vista increíble que ya van a ver pues algunas imágenes que las vamos a hacer también con vista aérea en el sector aéreo para que conozcan un poquito más de lugar se cuidan mucho y un saludo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.